Sergio Sacia, bienvenido también. Perteneciente al MAS, que es otra agrupación sana, quiero decir esto, como la de Vanessa y la de Correa, del sindicalismo argentino que vale la pena hacerse conocer. ¿Cómo te sentís vos ante las protestas, los movimientos populares, las reuniones entre ustedes que no figuran en los medios, no está en la agenda de los grandes medios argentinos? Sí, sabemos cómo se manejan generalmente los medios de comunicación de la Argentina, pero considero que desde el movimiento obrero tenemos un rol preponderante y el estar día a día con los trabajadores, con las familias, y recorrer cada uno de los puntos del país, hace que la voz de todo lo que está pasando cada día se multiplique más y esa es parte del desafío, una partecita del desafío que tenemos desde el movimiento obrero para aportar a un cambio real que se tiene que dar dentro de esta política económica y social que está llevando adelante el gobierno. Por eso nosotros desde el movimiento de acción sindical argentino proponemos desde hace tiempo el debate sobre un proyecto real e integral que tenga una agenda clara y concreta para llevar adelante, que establezca el diagnóstico de la situación que estamos viviendo los trabajadores y principalmente los sectores más vulnerables, que entiendo yo que en este sentido todos de una manera u otra los sectores del trabajo del mundo sindical compartimos, pero consideramos nosotros que solamente esto materializarlo en un documento y no realmente debatir un proyecto y un programa de cara a los trabajadores y a la sociedad es que nos está faltando una pata, que ya hemos perdido esa posibilidad, estamos llegando ya al 22 de agosto y no hemos debatido un programa serio y real, por eso nosotros estamos analizando realmente no participar del Congreso del 22. Nosotros decimos que no es lo mismo amontonarnos o juntarnos por necesidad que realmente unirnos por convicción y responsabilidad desde el MASA. Nosotros decimos que no es lo mismo determinar el diagnóstico, como decía anteriormente, de la situación que nos está pasando, a plantear, conocer el diagnóstico y plantear alternativas a través de un proyecto. Nosotros decimos que no es lo mismo interpretar que una conducción colegiada es a través de tres o cuatro secretarios generales, nosotros decimos que una conducción colegiada es respetando el estatuto y con un secretario general y las 25 secretarías, más las 10 vocalías, más todos los cientos de sindicatos confederados de la CGT confluyan en un proyecto y cada uno de nosotros asomamos un compromiso que es la esperanza que gran parte del pueblo argentino tiene con el movimiento obrero y eso es lo irrenunciable que vamos a hacer desde el movimiento Acción Sindical Argentino. Por eso repito, si no se da esto de respetar el estatuto y debatir un programa que estamos a pocos días del 22, todos los sindicatos que pertenecemos al MASA no vamos a participar del Congreso. No vamos a renunciar, lógicamente, a la CGT, pero participaremos y seguiremos alzando la bandera desde este proyecto, desde el MASA, de cara a los tiempos que se vienen. ¿Cómo estamos desde Osasia de la Unión Ferroviaria? Sí, es parte de lo que venimos viendo, parte de las políticas que quieren implementar en contra de los logros y de las conquistas de los trabajadores. Pero vuelvo a decir, nosotros estamos perdiendo una oportunidad histórica como representantes de los trabajadores. Nosotros empezamos una transición, que ahora se quiere decir que la transición va a empezar desde el 22 de agosto en adelante, por eso se eligen tres o más o se quiere elegir tres o más secretarios generales. Hace más de ocho meses, nueve meses, que venimos intentando llevar adelante y concretar la unidad, una unidad fuerte para una CGT realmente responsable, coherente y que no negocie los intereses de los trabajadores. No lo hemos logrado justamente porque no se ha dado el debate interno que deberíamos habernos dado. De estas cosas que hoy estamos hablando acá y que hablamos siempre, con grupos de compañeros, con grupos de dirigentes, nunca hemos logrado plasmar una mesa como decía Walter. ¿Una mesa chica? No, una mesa grande, lo más amplia posible, con las regionales, como se decía acá, para realmente debatir el programa y que lo conozcan los trabajadores y la sociedad, porque es mucho más fácil enfrentar a todas estas políticas económicas y sociales que lleva adelante el gobierno. Si el movimiento está unido, pero principalmente si tiene un proyecto, que lo conozcan todos, que lo conozcamos todos. En base a eso seguramente vamos a tener el acompañamiento de miles y miles de trabajadores y de compañeros que han perdido el empleo. Hoy el pueblo argentino está triste. Hoy el pueblo argentino hay muchos que ya no llegan a fin de mes. Hay pibes que están yendo cada vez más, crecen los comedores escolares. Hay familias que comen una sola vez por día. Los jubilados no llegan cada vez menos a fin de mes. O sea, hay una situación económica y social muy complicada y que realmente tenemos una responsabilidad histórica los trabajadores y los representantes de los trabajadores. Por eso vamos a seguir insistiendo nosotros hasta el cansancio de que no debemos ese debate claro y concreto para que realmente podamos realmente aportar a una Argentina que tiene todo para estar mucho mejor. Sí, la cuestión es el reparto. No se da porque no se quiere, hay un caprichoso, hay una fuerza que combate como para que no estén de acuerdo. Lo que piensan de las declaraciones del presidente de la república que dijo esto fue una guerra sucia, no sé, 9.000 o 30.000, ya poco nos pones la opción, es porque pones en duda el número. ¿Cómo se sienten ustedes ante estas declaraciones? Como decíamos al principio, totalmente repudiable, el movimiento obrero ha tenido mártires en esta lucha constante que fueron esos momentos, esos años difíciles que nos tocó atravesar a todo el pueblo argentino. Yo creo que no hace falta agregar muchas palabras para solamente repudiar estas expresiones del señor presidente y una falta de respeto a todo lo que han dado su vida en defensa principalmente de los intereses nacionales. Yo creo que el movimiento obrero argentino es fuerte porque existió un 17 de octubre y porque existe el peronismo, porque hubo un hombre que supo entender y trabajar y dar su vida por lo más humilde y por los trabajadores que fue Juan Domingo Perón y con el acompañamiento de la compañera Evita y a partir de ahí darnos los derechos a todos los laburantes, a todos los sindicatos, la posibilidad de conseguir la personería gremial, la posibilidad de generar los convenios colectivos de trabajo, la posibilidad de generar cada día más y mejores condiciones laborales y a partir de ahí de que el movimiento obrero sea la columna vertebral del movimiento nacional justicialista que es lo que tenemos que recuperar después de este gran desafío que tenemos que lograr que es la unidad del movimiento obrero. Eso es para mí la concepción de decir los logros que ha tenido el movimiento obrero y que hoy hemos retrocedido en algunas cosas, producto también de que nos debemos ese debate interno, producto también de que hubo personalismos, producto de la política o lo que fuere, pero que también tenemos que recrear no sólo la unidad del movimiento obrero basado en la concepción de lo que nos legó Perón y Evita, sino también que ese movimiento obrero vuelva a tener ese brazo político que alguna vez fueron las 60 organizaciones peronistas para que a partir de ahí comenzara a trabajar para recuperar el peronismo para que nos encuentre el año que viene con posibilidades de otra vez conquistar a la gran mayoría de la ciudadanía y que sea la alternativa de gobierno para el 2017 y lógicamente para el 2019. Autocrítica, recuperar la bandera y levantar la bandera de la soberanía política, independencia económica y justicia social. Y desde el movimiento obrero se tienen que terminar las viejas prácticas de que un puñado de dirigentes digiten quiénes vienen y conducir y cómo el movimiento obrero y vamos por más de un secretario general, sería plasmar la interna de la CGT y por eso nosotros nos compartimos y queremos que se respete el estatuto. Bueno.